Y aunque soy como soy yo no voy a cambiar El precio de la fama me ausenta de ti Y aunque tenga de todo vida por doquier Me acuerdo del ayer cuando no tenía nada Desde el día que llegaste que te conocí Me entregué mi nobleza, te di el corazón Y hoy que lo tengo todo lo que quieres de mí Te regalo mi fama, te entrego mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Pueden venir mil diluvios Que cojo mi arca como hizo Noel Pueden venir huracanes Que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí ¿Dónde está la gente que va a votar por Ovelio Jiménez? Esto pensaba en triunfo, mi gente Y eso se comprueba el 25 de octubre En la turma ¿Dónde está la gente del gallo? ¡Vamos con la plantita! ¡Vamos! La nobleza del hombre es el alma feliz El escudo más noble de la humanidad La grandeza, la fama, no viven en mí Porque así como llega, así mismo se va ¿Cierto? Tú muy bien me conoces como he sido yo Con los pies en el suelo, humilde y soñador Solo soy nada más lo que quiere mi Dios Su semilla de fe, su semilla de amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Te regalo mis triunfos, mi alma y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Puedes pedir mil established Pueden pedir mil diluvios Pueden pedir mil diluvios, que cojo mi arca como hizo Noé Pueden pedir huracanes, que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Y es que primero es el pueblo, ¿sí o no mi gente?